Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni a las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni a las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Y aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Señor, siempre estar conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, siempre estar conmigo Y al instante la tempestad Y al instante la tempestad pasa Y al instante la tempestad pasa Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa Y al instante la tempestad pasa Y al instante la tempestad pasa Gracias.